Emanuel Abdala, vuelta a la categoría con un podio. Felicitaciones por ello. Gracias, la verdad que muy muy feliz. Uno trabaja muchísimo para estar en el TN y todavía estábamos con la bronca el año pasado de que veníamos siempre ahí rajunando el podio y nunca podíamos concretar. Gracias a Dios se dio en esta carrera en Comodoro, en mi ciudad. Así que bueno, muy feliz. ¿Cómo fue la final? Hasta llegar a estar en la punta de la misma, luego viene el roce, contanos cómo transcurrió el mismo, cómo se dio. Sí, fue una buena maniobra que le hago a Joel en el Curbón, veía que él quedaba muy sobre el medio de la trayectoria. Le pongo el auto, vamos a la par hasta la viborita y me tiré bastante en el frenaje, sabía que mi auto frenaba un poquito mejor ahí. No lo veo más, lo logro pasar creo que en la totalidad del auto y en el medio de la trayectoria, ya doblando a la izquierda, haciendo un golpe de atrás, me corre, me saca y me vuelve a pasar. Creo que no es una maniobra válida. ¿Seguís en la categoría? Ojalá, Dios quiera que sí. Todo depende de lo que haga Warner con el auto. Felicitaciones. Gracias. Gracias.